Música 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 Llego tarde para mí no me piden IT Música Saben quién soy yo y saben quiénes son Dame cheese en Loft Desde que la vi Mami no eres mía pero mueve para mi Quiero jugar en bi-glicks Pasar de ser robbery a ser cambca Pagarme en tv Mi vidio está en Enöning TV Besas y botellas y VIP Coches caros, reservados Mis hermanos a mi lado Piquetes caros salgan fuera y miran raro se están a un lado no quieren que les pase Pagado será por la cubana Tal vez por el pinado. Temprano en la mañana Saben que una madrugada A ti lo ofrezco Saben lo que tengo y lo que ofrezco Mami he nacido para eso Estoy, viene pa' llevarme al primer puesto Yo, yo lo quiero todo Estar haciendo money, rompiendo los shows Mami todo pa' mi, nada para vos La vida de un jefe, la vida de un boss Tranquiles como Kik Y como Tuki, estoy que goteo Y no son Gucci, tus perros no son cáncer Putas son como Pucci Y tienen que grow me Tuviste suerte no más No quiero dar más, así quedamos Tramadas y no nos veamos jamás Se acabó, se finí, no por vos, se por mi No fui you, it's with me, si, ni, si Quieras sé, que ando buscando No sé lo que quiero, pero sigo caminando Necesito seguir solo Me estás retrasando De verdad lo siento, no te puedo estar esperando No tengo tiempo pa' esperarte El tiempo que me queda, bebé, es para alarte No tengo tiempo pa' ti Sé lo que quiero, pero el tiempo Con un pate fili TikTok, full of big rocks Big chest, just like Red Cross Big pegs, full of big wrecks Big cash, money green talks Aunque neto, lo estoy por dinero Pero como dijo Seven King Igualmente lo quiero, va a tener todas esas cosas Mil prenderán el ropero, pero todo eso secundario La arteta primera